Buenas noches, buenos días. Soy Fulgencio del Hierro, este es un nuevo programa de escenario internacional del EBCRC y como siempre estamos Fabián Moreno desde California, letrado colombiano de Pasto y el que les habla Fulgencio del Hierro desde Cádiz. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema de actualidad, es un tema que realmente es sangrante para la comunidad hispana porque estamos viendo graves disturbios en Colombia en estos días, continuamente desde el mes pasado, comienzos de este mes, finales del mes pasado, es cuando han saltado a la palestra, pero Fabián nos va a hablar un poquito de los orígenes y no solamente de los orígenes que al parecer son los que considera mucha gente, que es la reforma tributaria del presidente Duque. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, buenas noches, muy bien. Y bueno, para empezar, sí, los disturbios en Colombia se iniciaron con un decreto formal de paro nacional decretado por un comité que englobaba a las centrales obreras, las principales centrales obreras de Colombia, todavía está el comité ahí, con también políticos del sector de la izquierda, que lo convocaron para el 28 de abril. Inmediatamente se iniciaron las actividades del paro, que era una marcha pacífica, pues al poco tiempo se salió de control por los disturbios que se presentaron, como todo el mundo lo sabe, y pues bueno, digamos que la causa primaria fue la reforma tributaria, el alza de impuestos en un tiempo que era completamente inconveniente después, en medio de la pandemia. Perdona, pero en medio de la pandemia y al parecer a causa de la pandemia, ¿no? Es para tratar de cubrir los huecos presupuestarios por el exceso del gasto, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, o eso al menos es lo que se comenta, ¿no? Sí, así fue. Y para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos unos pocos años atrás. En el 2016 se aprobó el Acuerdo de Paz, que fue sometido a un plebiscito para que la población colombiana votara si lo aprobaba o no lo aprobaba. Sí, sí. Y el pueblo colombiano, por mayoría, por un margen muy pequeño, pero por mayoría, lo desaprobó. Lo rechazó, sí. Lo rechazó. Y, sin embargo, la clase política colombiana, muy olímpicamente, lo puso en vigencia. Desconocieron la voluntad del pueblo del no. Y, bueno, en ese momento se deslegitimaba no solamente la clase política, sino el sistema político. En el parecer, a partir de ese momento, no vamos a entrar en que si el contenido del Acuerdo de Paz era conveniente o inconveniente para el país. Simplemente que se desconoció la voluntad del pueblo. Pero una pregunta, porque un referéndum puede no ser vinculante, ¿no? De hecho, el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido, estrictamente hablando, no era vinculante. Pero, claro, otra cosa es que el gobernante se atreva a no sentir el mandato del resultado de un referéndum. Entonces, es el caso de Colombia. No es legalmente vinculante, pero moralmente debe sentirse vinculado el gobernante, ¿no? Tenía que ver con la legitimidad o la ilegitimidad. O sea que, si se reconocía la voluntad del pueblo, el acuerdo y todo lo que se ahí derivaba era legítimo. Si no se deslegitimaba, más que todo en ese sentido. Bueno, pero realmente no era vinculante desde el punto de vista legal. Era vinculante desde el punto de vista legal, jurídico. Sí, era vinculante. La constitución daba ciertas facultades al presidente de la república, competencias para negociar los acuerdos de paz. Podía negociar la desmovilización, podía negociar la entrega de armas, darle un estipendio a los desmovilizados para que puedan sobrevivir. Porque salen de la montaña y se reincorporan a la vida civil, pues tenían que ayudarlos. Inclusive, podría ser pactos de que puedan participar en política, lo que sea. Inclusive, si se les perdonaba las penas o no por los delitos cometidos. Hasta ahí, pues eso estaba en manos del Congreso y del presidente. Sin embargo, se fue mucho más allá y eso no lo contempla ni la constitución. Así tengamos una constitución que no es una verdadera constitución, como sabemos o como somos muy exigentes para llamarle constitución en el MCRC. Aunque no lo sean desde ese punto de vista, pues esa constitución decía que para legislar los legisladores son los miembros del Congreso. Para reformar la constitución se lo puede hacer por asamblea constituyente, por referendo o por un procedimiento calificado dentro del Congreso. Y lo mismo para ejecutar actos de gobierno, los que tienen esa competencia son el presidente de la República con su equipo de gobierno. Pero no se puede legislar por pacto entre un presidente y un grupo en desmovilización. Eso no lo decía la constitución. Y en realidad se legisló en ciertas materias, no en todas, por 12 años, en ciertas materias, como digo. Por ejemplo, reforma agraria, manejo de la política de narcóticos y otros que en este momento no los tengo presentes. En el momento lo leí. Pero esta producción legislativa es consecuencia de los acuerdos de paz? Del acuerdo de paz. Ah, sí. Es muy interesante esto porque los que somos estudiosos del derecho internacional humanitario evidentemente tenemos una visión multidisciplinar, pero a veces se nos pierden algunos aspectos importantes como es este, que se ha llegado a legislar en base a eso. Bueno, cuando me has dicho antes si perdonar las penas, las amnistías están prohibidas en el derecho internacional. Eso es un problema. En las amnistías, sobre todo cuando hay delitos de lesa humanidad de promedio, eso no están sujetos a ningún tipo de amnistía. Yo creo que el proceso colombiano, sin ánimo de entrar muy en detalle, también era muy difícil, no era fácil. Era un proceso muy complejo, en el que se vieron algunas cosas positivas, como la inclusión de las víctimas en el proceso. Eso es muy positivo, ¿no? Sí, hay algunos aspectos positivos, pero lo que no estaba legitimado desconocer la voluntad del pueblo es precisamente eso. Lo que la Constitución permite al presidente y al Congreso hacerlo, pues lo podía hacer sin necesidad del plebiscito. Pero hay otras cosas que se incluyeron en este plebiscito o en este acuerdo de paz, y ahí es lo que debe interpretarse. Se le preguntaba al pueblo, ¿podemos hacer, en realidad, no tiene que ponerlo en palabras que la gente entienda, ¿podemos, además de hacer este acuerdo de paz, podemos legislar por 12 años, por un acuerdo, exigir al gobierno y al Congreso que se atenga a este acuerdo legislando de los próximos 12 años de esta manera y que no se pueda variar absolutamente nada? Ahí se estaba sustituyendo la voluntad del Congreso de los próximos años que serían elegidos los congresistas por los próximos 12 años. Y lo mismo con el presidente, que no podía hacer nada. En el acuerdo de paz decía, bueno, vamos a gobernar en esto, en materia de cómo hacer la materia antinarcóticos, por ejemplo, la política antinarcóticos. Es una cuestión de gobierno que depende de cada presidente de acuerdo a las circunstancias. No se puede por un pacto fijar ya y petrificar qué es lo que tiene que hacerse dentro de los 15, 12 años de ahí en adelante. Eso no lo permitía, pues, no estaba entre las facultades, pero del Ejecutivo ni del Congreso, que además se cambió la Constitución por el pacto con las FARC también. Inclusive están, o sea, cambian completamente el sistema jurídico en algunos aspectos, no en todos, por el acuerdo de paz. Y la fuente de todo eso era un pacto entre un grupo en desmovilización y un presidente. Y se le consultó al pueblo, ¿aceptan esto? Y el pueblo dijo, no. Entonces, ¿qué era? Ahí la única solución posible era, pues... Retomar las negociaciones. La única solución posible era no aceptar el acuerdo en los términos que se planteaban y hacer otro tipo de enfoque, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Podría ser ese. Porque cuál era la pregunta exactamente. La pregunta era si acepta usted el acuerdo de paz en los términos en los que están, ¿no? Exacto. Quiere decir que si sale que no, evidentemente un gobernante debería de sentirse vinculado, aunque legalmente no lo esté, y decir, bueno, en estos términos el pueblo dice que no. Pues vamos a cambiar los términos y se hace un estudio sociológico, se cambian los términos de manera que se le presenta eso a la otra parte negociadora, pues la nación vota que no. Eso es así. Y, bueno, pues creo que Santos no actuó bien, ¿no? En este caso. Ni Santos ni los demás miembros de la clase política, porque les hicieron unos cambios cosméticos a este acuerdo y lo aprobaron por resoluciones del Congreso, nada más. Sin embargo, había otra posible solución, y era que todas las instituciones fallaron ahí. No hubo control absolutamente de nada y se desconexió la voluntad del pueblo. Y si la clase política quería legitimar el sistema, podría llamar. Ya es una solución más de la línea de MCRC, del movimiento, de nuestro movimiento, que es que por la libertad política colectiva, después de un periodo de libertad política colectiva, pues se permita que el pueblo o la comunidad política, no, la comunidad en general, reinstitucionalice al país. Convocar una asamblea constituyente para reformar la constitución y esa constitución, pues, unos serían los que redactan la constitución y después convocar a otra convención, sería lo más legítimo, para aprobar, para ver si se aprueba o no. Pero bueno, eso pues estaba muy lejos de ser una realidad, eso más es un sueño, porque nadie pensaba en esa posibilidad. Bueno, de todas maneras, después de eso, ya se le terminaba el segundo periodo, porque en ese momento había dos periodos para el presidente a Santos y se convocaba a nuevas elecciones en forma normal. Entonces, Duque aparece como el candidato del Centro Democrático y se enfrenta en segunda vuelta a Gustavo Petro. ¿Cuál era lo que había hecho Duque para ser considerado un buen candidato? En primer lugar, él había ocupado muchos cargos a nivel internacional. No me acuerdo si es el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Interamericano de Desarrollo, yo no me acuerdo, pero altos cargos del Estado. Pero eso no quería decir que sea una persona muy de talento político, porque en Colombia sabemos que los que ocupan altos cargos en la burocracia de los que no son electos por el pueblo, en la burocracia interna o en la burocracia internacional simplemente es por el sistema de, creo que en España se dice, el sistema de enchufamiento o algo así. Tiene buenas influencias y va a parar allá en gran cargo. Pero eso no quiere decir que tenga gran cargos. Bueno, pero creo que el tema de los cargos de confianza o los enchufados, eso no es ajeno a ningún país en el mundo. A ningún país. No se trata de, a veces escuchamos que nosotros tenemos cierta predilección. Yo no lo creo, no creo que seamos distintos de nadie en el mundo. El hijo de Sarkozy estuvo, bueno, Francia, que parecía que era el epítome de aquello de que el principio de que la educación era el ascensor social, el hijo de Sarkozy pues realmente estuvo enchufado mucho tiempo. Eso no escapa, es una lacra que como la esclavitud no escapa a ninguna cultura ni pueblo ni nación del mundo. Exactamente. Pero lo que quiero decir es que eso no demuestra talento, simplemente que tiene buenas relaciones. Entonces el talento político debe demostrárselo de una manera diferente. Bueno, después fue él, Duque fue senador por el Centro Democrático que en ese momento no se llamaba Centro Democrático desde 2014 al 2018 en una lista como todo sistema de listas en Colombia es el mismo sistema de listas que rige en España. Es el sistema Don Juan por cifra repartidora y los congresistas van en listas únicas de cada partido y y cada distrito se eligen muchos o sea que es un cóctel ¿no? Tenemos el presidente, tenemos el poder ejecutivo que es elegido en circunscripción única supongo por la nación a doble vuelta por mayoría absoluta pero al mismo tiempo el representante de distrito no es tal. Hay una partidocracia coexistiendo ¿no? Bueno, exacto, el presidente sí es elegido en forma separada pero el sistema legislativo es completamente muy parecido es prácticamente el mismo sistema que es importado de Europa y precisamente de España. Sí, bueno, en España no lo hemos creado pero efectivamente el sistema proporcional es pues creo que es europeo. Sí, de Europa de los diferentes países pasa a España y de España pasa a la América Latina. Bueno, decía Trevijano que no sé si lo recordarás que Estados Unidos creo la partidocracia creó el sistema como consecuencia del plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. exactamente. Entonces, bueno, era una manera de gestionar unos recursos inmensos en países devastados por la guerra. Bueno, entonces eso nos ha condenado a muchos europeos a no tener una democracia formal empezando por los propios alemanes que tienen un sistema mixto ahí un poco extraño que pueden eligen en una lista pero en otra es un sistema de listas y bueno, eso parece ser que nació así y ahora lo sufrimos todos, claro, lo sufrimos todos hasta los que los que habéis sufrido la réplica o la transposición como queremos llamarle a América Latina. Sí, y es que acá o en América Latina pensamos que lo último y lo mejor está en Europa y nos sentimos orgullosos porque traemos una copia del sistema político o el sistema legislativo y lo ponemos en práctica y decimos que eso es lo mejor es así casi nadie lo pone en duda pero hombre, eso es un error fatal amigo Fabián porque bueno, iba a decir la broma consabida de que Europa empieza en los Pirineos pero realmente yo no creo que lo mejor venga de Europa soy lo más alejado de un eurocentrismo el no centrismo no lo creo francamente yo creo que lo bueno puede surgir en cualquier sitio es una consecuencia de un proceso madurado que también los aspectos culturales tienen que ver pero puede surgir en cualquier sitio sin duda sí infortunadamente en América Latina se ha perdido la originalidad en el pensamiento y en la acción hay gente pues muy entusiasta que lucha por hacer cambios todo pero no en política no hay nada de originalidad lamentablemente en los últimos tiempos bueno y me dice me comentamos al principio que empezábamos con este tema de los graves disturbios en Colombia un número considerable de muertos el suicidio de una de una muchacha de 17 años que denunció violación la policía lo niega categóricamente en Papayán bueno esto entonces es consecuencia de un intento de legislación por parte del ejecutivo de una forma arbitraria según me parece entender o tiene otro origen porque lo que pasa sí te entiendo en el año 19 en el 2019 se ve una proliferación de disturbios en América Latina incluyendo Brasil Venezuela Chile Argentina la misma Colombia también Perú entonces bueno yo en un principio en este caso lo había situado más sobre algo concreto pero claro me gustaría que aclararas un poco por qué es un antecedente en la legislación al margen de la nación y de sus representantes teóricos del gobierno de Santos en aquel momento lo que pasa es que después del de la implementa no del inicio de la implementación de la aprobación desconociéndose la voluntad de la población de este acuerdo de paz era muy difícil gobernar a Colombia era muy difícil la tenía pero muy complicada cualquiera que hubiera sido el presidente de Colombia inclusive un amigo mío dice que que era como la rifa del tigre ganarse la presidencia era como la rifa del tigre ganarse al tigre bueno eso lo decía Jesús Vallejo Mejira lo dice así y bueno entonces lo que se esperaba era un presidente con talento político político y pues muchos o algunos veíamos que Duque no tenía talento político que no tenía ni el valor o sea el valor personal es la valentía que en en los momentos difíciles se necesita bueno todo presidente tiene que ser valiente y y también conocedor o tener intuición y buen sentido de lo que de lo que debe decidir y decidir de la forma de acuerdo a la realidad que está manejando o sea que tenía que tener talento político como te dije cuando fue elegido senador pues estaba en la lista de Uribe que él si arrastraba o arrastra muchos votos entonces pues ahí fue salió entre en la lista de él pues fácilmente y le dieron también el reconocimiento de uno del mejor senador en un año que estuvo en el tiempo que estuvo en él en uno de los años que estuvo él pero eso era por reconocimientos entre la clase política pero yo no le veía talento aunque es respetable Duque pero yo no le veía talento político bueno se enfrentó a a Gustavo Petro y toda la clase política prácticamente o la mayoría de la clase política apoyó a Duque o sea que inclusive los que estaban en muchos de los que estaban a favor de el del acuerdo de paz como era el partido liberal lo apoyó a Duque o sea que y tenía el apoyo de la mayoría de partidos y movimientos políticos Petro que tampoco pues tiene un talento político que tiene ideas que que no no son tan buenas digamos pero pero tiene una ventaja sobre Duque y es mejor es mejor orador en la política lo que cuenta los la forma de expresarse y de convencer al público es importantísima cuenta entre Duque y Petro pues mejor orador es Petro aunque diga cosas sin sentido lo que sea pero es convincente y Duque no era convincente y pataleó mucho para salir elegido finalmente ganó pero por poco margen contra contra Petro en segunda vuelta y muchos decían que es que la izquierda aquí que el Ford de Sao Paulo está apoyando a Petro no era simplemente podía ser eso cierto pero lo importante era que Duque no tenía talento político ni era buen orador por ejemplo él lo que decía en lo dice por ejemplo esto de tiene un programa de la economía naranja que yo he tratado me he quebrado la cabeza tratando de entender que que diablos es lo de la economía naranja y no lo puede entender y eso es lo que lo lo repetía en una parte y en otra y nadie lo entendía y cuando expresaba su pensamiento sobre las propuestas utilizaba muchas palabras para decir conceptos bastante simples y casi superficiales o sea que no se le veía talento político entonces en el momento en que salió elegido pues yo me decía me preguntaba le va a tocar difícil a Colombia unos periodos muy difícil porque después del proceso de paz en Colombia se necesita en primer lugar un presidente valiente si es que acaso era mejor cambiar la constitución pero bueno si no se lo hizo uno valiente y con talento político y este no era Duque bueno tuvo problemas de gobernabilidad porque cuando se dice gobernabilidad en Colombia hay una manera como el presidente de la república puede pasar sus iniciativas legislativas toda clase de iniciativas apoyado por el congreso y eso es por medio del reparto del botín del estado es así simplemente ¿cómo es que se hace eso? bueno el el presidente está a cargo de todas las entidades ejecutivas que manejan dinero público para lograr mayoría en el congreso el presidente llama a los representantes y a los senadores le dice bueno queremos hacer mayoría ¿qué quieren? ah yo quiero esta entidad esta entidad ejecutiva yo quiero esta otra yo quiero esta otra y forma la mayoría desde ese momento y la burocracia en esas entidades es manejada por los congresistas aunque en la cabeza visible sea el director o el gerente de esas entidades pero no lo culpa al presidente porque ese es el sistema si no lo hace así nadie le vota sus iniciativas nadie le aprueba nada y sin embargo Santos dejó el estándar la vara muy alta porque para que le aprueben su proceso de paz tuvo que acudir a una corrupción mucho más alta de lo normal y se llamó por eso se le llamó mermelada que es una corrupción extraordinaria muy alta entonces pues tenía el problema de gobernabilidad porque Duque quería simplemente dar la corrupción normal común y corriente no tanto como Santos aprobar un acuerdo de paz en esa que no era popular y que y que era muy difícil pues se necesitaba para tener el apoyo dar mayor cantidad de botín del estado a los representantes y a los senadores pero finalmente bueno pasó pasó y como la constitución de Colombia se reforma dos tres cuatro y cinco veces por año ya lleva cincuenta y tres o cincuenta y cuatro reformas desde mil novecientos noventa y uno que es más fácil reformar la constitución que cualquier otra cosa si alguien quiere uno de los presidentes quiere hacer algo y la constitución no lo permite no hay problema la reformamos y ya está o sea que una constitución que debe ser estable pues ahí está la la flexibilidad da para todo como decía como decía Trevijano la constitución tiene que ser con pocos artículos y que no sea porque contiene las reglas de juego no contiene no contiene nada más recuerdo aquellas aquellas charlas sobre la primera inclusión de los derechos de del hombre y del ciudadano en la constitución en el preámbulo bueno al final están ahí en muchas constituciones la constitución realmente son las reglas no deben de incluir mucho más entonces realmente no hay que las reglas no se cambian generalmente pues tampoco es necesario cambiarla o darle algún retoque quizás pero no cambios profundos un cambio profundo siempre lleva a un nuevo proceso constituyente con lo cual con lo cual puede implicar un cambio de reglas y eso evidentemente eso somete a cualquier país a un proceso de inestabilidad constante o meter o meter cuestiones ideológicas de naturaleza ideológica de gran calado como puede ser pues no sé la asunción de gastos por parte del Estado que se exceden totalmente de la normalidad o cualquier otro aspecto claro como dice Pedro Manuel González estos son procesos constitucionarios no son procesos constituyentes sino procesos constitucionarios efectivamente sí bueno entonces entonces qué ha pasado ahora realmente Fabián mire llegó el día de la bueno el 2019 pasó hubo protesta siguiendo lo de lo de Chile etcétera ya la gente estaba pues inconforme el gobierno de Duque no ha sido muy popular a pesar de que la clase política quiere sostenerlo arriba y darle buena imagen y todo pero no le veo mucho talento puede ser un hombre de buena fe eso no no estoy discutiendo que que tenga malas intenciones o algo por el estilo pero no es el el hombre que necesitaba bueno pero realmente Duque lo ha elegido Colombia el proceso electoral fue limpio quiere decir que a uno evidentemente un político por el hecho de ser elegido no es nadie extraordinario puede ser alguien nefasto pero eso puede suceder en cualquier nación del mundo o sea que en realidad a Duque lo eligió en la nación colombiana a doble vuelta y ganó resulta que no es un líder que esté a la altura de las circunstancias como para ser la cabeza del país presidente de la república y jefe del poder ejecutivo bueno pero eso es otra eso es algo que la nación colombiana tendrá que valorar en las siguientes elecciones presidenciales supongo claro le tocó una época muy difícil y salió elegido por la ayuda de la inmensa mayoría de la clase política o sea que le costó le costó bastante si no 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 hubiera sido elegido no creo que hubiera salido elegido bueno llegó el 2019 pasó ya tuvo el campanazo de alerta de los disturbios del final de año del 2019 llega el 20 y ahí estaba la gran prueba porque ese era una papa caliente que estaba en en todo el mundo en todas las partes del mundo que es el es la pandemia cómo manejar cada país pues de acuerdo a sus circunstancias debería manejarlo de lo de lo mejor de la mejor manera posible cómo es Colombia Colombia es un país con un alto nivel de economía informal y hay muchos negocios pequeños formales y medianos y la informalidad es lo es lo que abunda cuando dices cuando hablas de informal te refieres a lo que llamamos nosotros economía sumergida es decir que no están dados de alta en los sistemas de la seguridad social simplemente son trabajadores por cuenta ajena que tienen su pequeño negocio pero no están legalizados te refieres a eso cuando hablas de informal informal más que todo trabajadores independientes que trabajan en las calles con una pequeña caseta pidiendo cualquier cosa pero esto pero estándares de alta están registrados en el sistema de la seguridad social exactamente bueno entonces nos encontramos con un caso como el de México que al principio de la pandemia decía bueno se le va a dar ayudas a los autónomos que le llamamos en España independiente autónomo sí pero claro pero si resulta que en México pues al parecer en Colombia también prolifera ese tipo de actividad profesional esa ayuda nunca le va a llegar a esa persona porque no está dado de alta y no figura si no paga impuestos y aquí aquí es importante algo que el profesor Dalmacio Negro siempre lo menciona la diferencia entre legislación y derecho y en Colombia se ve que la legislación va siempre por un lado y las costumbres muchas veces se oponen a la legislación van en contra vía de la de la legislación porque no se tiene en cuenta la realidad la realidad de Colombia es esta informalidad y en el Congreso se la desconoce entonces legisla simplemente para para los grandes empresas para los obreros que están cumplen todos los requisitos de la legislación laboral etcétera etcétera y por lo tanto lo demás queda al margen como como si no debiera existir cuando eso en realidad es una fuente una fuente del derecho que debería se tener en cuenta bueno pero así hace mucho tiempo que hemos perdido la capacidad de de hacer buenas leyes y de reconocer el derecho que se presenta en las relaciones espontáneas y de la ciudad de la sociedad entre los individuos de la sociedad en sus relaciones comerciales y todo esto bueno entonces el problema que se presentaba durante la pandemia es precisamente esto que si se cerraba se cerraba la economía que se mandaba a todos los individuos a sus casas por protección de ellos mismos pues los primeros que iban a quebrar eran los los que estaban en la economía informal los que tenían sus pequeños negocios claro los que tenían sus medianas empresas etcétera claro y esa es la inmensa mayoría claro el problema de todo el país yo no soy economista pero mi enfoque es multidisciplinar un poco el problema de todo el país es tener economía sumergida es decir lo que se conoce como economía no dada de alta no oficializada entonces esto es lo que pasó en México también es un problema bastante serio y aquí en España también o sea en la zona donde yo vivo en el sur pues hay mucha economía sumergida o eso dicen las estadísticas por ejemplo los asistentes de trabajos del hogar trabajos domésticos bueno ya cada vez más están dados de alta pero esa gente sufrió mucho porque no estaban dados de alta simplemente y por el tema de la pandemia fueron un blanco muy especial de la crisis se fueron a su casa y no percibieron nada eso eso está entonces deduzco y anticipo que la reforma tributaria va en ese sentido ¿no? va en el sentido de 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 establecer el el sistema tributario a todo el mundo que haga una que haga una una actividad profesional ¿no? o me equivoco bueno la reforma tributaria era una actividad profesional o una actividad económica en este caso ¿no? la reforma tributaria era simplemente alzar los impuestos incrementar los impuestos y poner impuestos inclusive al a los artículos de primera necesidad que antes que algunos de ellos no tenían por ejemplo el café y dicen que hasta los huevos que ya tocaba les iban a poner IVA pues era completamente absurda una una reforma tributaria en semejante situación pero no solo eso el manejo de la pandemia ya desde el principio el presidente un presidente que tiene talento que piensa por sí propio y que no simplemente imita porque los demás hacen lo mismo o porque desde los centros internacionales como por ejemplo la misma organización mundial de la salud dice se recomienda eso uno dice que es un buen ciudadano y un buen presidente y un buen gobernante porque sigue al pie de la letra lo que los demás dicen o hacen no para eso está para dirigir la nave en esos momentos difíciles difíciles y y que y que dan para pues pueda haber muchos muchos problemas más para la misma población de ahí que los presidentes deberían ser cada uno decir decir bueno mi población o mi país es primero eso está bien que se diga así y no seguir simplemente la imitación hacia otros entonces la reforma tributaria es una imposición del exterior del FMI o no o simplemente responde a una responde a una necesidad sobrevenida por la por la situación lesiva para las rarcas del estado a consecuencia de la pandemia de de la caída de la caída en picado de la demanda de la producción de la crisis económica lo que lo que era una una imposición más que todo por por el por la crítica que se podía soportar es el cerrar la economía un país como Colombia no debería haber cerrado la economía de esa manera tuvo la cuarentena que se dice que la fue la más larga del mundo en Colombia siendo un país pues con una alta cantidad de de población que vive de la informalidad la más la más la cuarentena más larga del mundo en realidad pues ahora con esta en estos disturbios se ve a la gente donde hay infiltrados de toda clase que eso es normal y gente de buena fe también en las calles sin mascarillas sin nada o sea que a ellos no a ellos no les no sé ni siquiera les importa contagiarse o no y eso es algo que es de ejemplo para todos los países del mundo que tengan en cuenta que muchas veces que uno dice que no que la gente o que la población de cada país pues se va a preocupar por la salud y y por no contagiarse va a seguir fielmente lo que se le ordena no ahí se ve claramente en las imágenes no creo que sean montajes que la mayoría está siquiera en las cantidades de población esto se ve en España yo no me gustaría entrar en el tema de las de si hay que hacer si hay que usar mascarilla o no pero la cuestión esto se ve en España también que decae el estado de alarma que es el que ha permitido es uno de los estados que restringe las libertades fundamentales es el más liviano de todos luego el más fuerte es el estado de excepción y el estado de excepción está en medio pero no es una consecuencia del otro no es escalable sino que responde a situaciones distintas decae el estado de alarma y de pronto pues la juventud sale directamente violando todo tipo de normativa o de sentido común en cuanto a distancia social y demás la cuestión es que uno si quiere tener una sociedad civil fuerte tiene que tener una sociedad civil educada y capaz de comportarse sin necesidad de estar con el castigo encima eso ya sé que parece un ideal pero es que es lo que tiene que ser hay países en el mundo que desde el principio lo dejan al albur de la responsabilidad individual para mí eso es totalmente loable Suecia es un ejemplo yo creo que Colombia está preparada para eso no se la restringe pero se la se la trata a la población colombiana se la trata con dignidad y no se trata de gobernar su libertad porque gobernar su libertad ahí lo que se trata es de acabar con la libertad política colectiva decirle a un pueblo yo como gobernante ordeno esto y esto vayan y quédense en sus casas cierro todo esto pues es no tener confianza en la población debería tenerse confianza en la población y los resultados serían mucho mejores en esto informarlo informarle completamente en este escenario sí claro por supuesto se pueden restringir los derechos claro salvo los del núcleo si no recuerdo mal del artículo 4 del pacto de derechos civiles y políticos que son los del núcleo duro de los derechos humanos pero el resto se pueden restringir perfectamente el derecho de movimiento es un derecho fundamental el derecho a la libertad de expresión hombre no se puede suprimir el derecho a la vida no ser torturado pero la verdad es que en este escenario yo estoy de acuerdo contigo evidentemente creo que hay gobiernos que se han excedido francamente incluso han aprovechado este un periodo de alarma larguísimo que hemos tenido en España donde se ha legislado se ha aprovechado para legislar vía real decreto vía decreto y sobre todo pues para filtrar ya a través del goletín oficial del estado asuntos que son muy serios muy graves entonces sí efectivamente que ha habido una merma en un sistema que ya de por sí no cuenta con no cuenta con ninguna legitimidad eso se ha observado aquí en España también y yo no me cabe ninguna duda que también se habrá observado en otros países como Francia no me cabe duda en Europa no es tan mucho mejor que en Colombia y en la mayoría de países del mundo el único que se salva es Suecia yo creo que tomó los únicos que no se dejaron llevar por la corriente ellos sí confiaron en su población bueno confiaron en su población y mataron un montón de ancianos eso se obvia mucho pero en Suecia cuando el el epidemiólogo que está nombrado por el gobierno como coordinador general para combatir la epidemia habló al principio y le dijeron sí sí pero es que ustedes en vuestra residencia de ancianos pues ha muerto mucha gente bueno eso es algo que tenemos que revisar y estudiar bueno tenéis que revisar y estudiar pero es que hay un punto medio no han protegido a sus viejos esa es la realidad sí yo soy casi que bastante radical en esto no sé mi personalidad o mi carácter pero es que para tener para controlar a los gobiernos es precisamente los pueblos son los que controlan los gobiernos como bien lo sabemos y no al contrario y y si somos y la primera cualidad lo primero que tiene que ser es tener carácter y en el carácter es la valentía el el cuál es el el rey el porcentaje de de mortalidad de la pandemia es el 0.6% de los contagiados o sea que 6 entre mil pueden morir y estas restricciones de que todos se queden encerrados en las casas confinados comparados con un sistema por ejemplo que confía en la población y que le diga bueno le informamos todo lo que debería hacer para protegerse y proteger a los demás tener la distancia y todo eso pero sea responsable las diferencias en mortalidad no van a ser mayores y las economías no van a quebrar de esa manera tan brutal como pasó en países como en Colombia pues Colombia y España y España también ha sido una caída del PIB brutal bueno pero este es un tema Fabián que yo creo que más allá de caer en posiciones que pueden parecer negacionistas hay siempre hay un punto medio la cuestión es que uno no ve el impacto de la epidemia por ejemplo en mi caso no lo veía al principio cuando atacó con toda la virulencia y nos encerraron a todos en casa y solo podía salir uno a comprar y el resto del tiempo estábamos todos confinados o sea encerrados en casa sin embargo después en la tercera ola yo empecé a percibir personas cercanas incluso bajas muertos lo que está claro es que el colapso en las unidades de emergencia o en las UCIs las unidades de cuidados intensivos que le llamamos en España sí que han sido reales el colapso de los tanatorios o los sistemas fúnebres ha sido real hemos visto en Ecuador como se como se abandonaban cadáveres en la calle eso era en Ecuador fue al principio después sí pero llegó un momento que colapsó entonces cuando colapsa el sistema tienes dos opciones o seguir o parar y que el sistema fluya en Madrid aquí no han sacado por la televisión pero yo he visto soldados sacar poner el palacio de hielo los ataúdes con muertos porque colapsaron los sistemas fúnebres bueno esto es un tema es un tema realmente complejo y que viene que viene siempre rodeado de mucha controversia ¿no? quizás nos apartamos un poco de el tema de las de los disturbios en Colombia es que esto tiene que ver tiene que ver venga adelante mira te explico bueno claro y al principio sí es necesario una una cuarentena para preparar porque a todos los países los cogió no preparados entonces sí al principio bueno restringen vayan a sus casas mientras nos preparamos mientras dotamos a los hospitales y a los centros de salud con todo lo que sea necesario pero no más después ya seguir una vida más o menos normal y con respecto a la libertad de las personas no como protegiéndolos como como si fueran bueno acá se ha visto una serie de barbaridades en el manejo de la pandemia a los a los ancianos se los se los trataba también como si fueran para protegerlos se los discriminaba los pobres ancianos decía el presidente de 70 años o más les prohíbo salir porque ellos se pueden morir y los ancianos se rebelaron y demandaron ante la cuna de las cortes como que hay tantas cortes no me acuerdo si es la corte suprema de justicia o la corte constitucional y la afortunadamente la corte dijo no no los pueden discriminar después de que ya se permitía a los demás que hay que dejar acelerados o sea que no había sentido común en este en este presidente bueno y ahí viene también cómo manejó para hacer cumplir las restricciones el presidente perfectamente hubiera podido decir por eso es que le 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 concedo a López Obrador sentido común porque una vez dijo él él no quería cerrar la economía pero de todas maneras después la cerró la economía hizo restricciones pero dijo en uno de sus programas a la policía no le autorizamos que aplique la fuerza para hacer cumplir las restricciones por lo tanto van tienen que usar la persuasión más no la fuerza es una cuestión de sentido común que pasó en Colombia yo llamaba a mis a mi familia que está toda en Colombia excepto mi esposa que vive conmigo y y le preguntaba cómo está ya la situación decía acá está decía salimos a la calle y la y la los agentes de policía están ahí y nos regresan y en tal parte están cerrados las vías y hay enfrentamientos con la policía porque quieren pasarse porque quieren ir a una parte a otra y están multando le han impuesto altas multas a muchas personas y la gente no le gusta y a veces les dan garrote a los civiles y a veces hay enfrentamientos entre la policía y todo esto pero yo no le culpo a la policía de semejante semejante situación es el gobierno porque el gobierno es el que los manda hacer eso aunque los alcaldes tienen cierta cierto poder para para manejar la policía en un sistema centralizado como es el de Colombia si el presidente dice no la policía no puede no debe hacer esto no se va a multar no se va a hacer esto solamente con la persuasión todo hubiera sido hubiera estado bien pero no envió a poner a poner fuerza contra la población claro con buenas con buenas intenciones porque yo no creo que lo haya hecho de malas intenciones pero ahí se ve la falta de talento político o sea que lo que tú ves Fabián es que ha habido un exceso en la represión es decir se ha se ha intentado implementar por la fuerza de la ley a través de la fuerza de cuerpos de seguridad del estado la fuerza de todo el público reprimiendo todo tipo de conducta que se situara fuera de los edictos de la normativa que se impone por parte de la jefatura del estado para combatir la epidemia eso es como lo definiríamos o sea que ha iniciado bueno realmente más que convicción lo que ha iniciado es un movimiento de represión de represión a la ciudadanía o sea que parte de ahí en lo más cercano en el tiempo digamos que hay un movimiento represivo por parte de la policía entonces es claramente así ¿no? ¿está el ejército involucrado en tareas en público en este caso o no? No, no para eso no el ejército para nada en lo en control de la pandemia no 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 se involucró el ejército sino simplemente la policía y por orden del gobierno nacional y hubo ciertos muertos ciertos muertos a un abogado lo mató son casos anecdóticos más que todo no creo que bueno a un abogado hubo muertos hubo muertos como consecuencia de la represión es decir de la represión de la acción de la acción policial es que esto es muy grave ¿no? es que un muerto solo por represión policial es terrible no hace falta que haya mucho ¿no? con que haya solo uno con que haya solo uno es terrible de posible aunque sí este abogado se tomó una cerveza en la plaza pública y como tenía que haber cuarentena pues llegó la policía y con los no sé unas unas armas saturidoras láser o algo así una pistola de estas ¿no? que da una descarga eléctrica sí claro le descargaron muchas veces hasta que lo mataron a ese pobre hombre pero bueno yo creo que eso no eso es excepcional no es que la policía sea digamos quiera matar a la gente a veces un algunos de los uniformados se sobrepasan pero eso es excepcional no es que la policía sea así por lo general y también hubo muertos de la policía por parte de los civiles porque no no les gustaba no pues se sentían mal con esto y bueno quiebran al país quiebra el gobierno quiebra al país con estas medidas restrictivas como si no hubiera hubiera otras medidas menos 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 restrictivas para no quebrar tanto la economía del país y se le además crea por ejemplo en su en su mandato ha creado tres creo tres ministerios nuevos dos viceministerios y muchas consejerías el el gasto en burocracia se ha incrementado y se le ocurre sacar una reforma tributaria para presentarla al congreso para colocarle colocar nuevos impuestos para dar para precisamente paliar los efectos de la pandemia y para pagar la deuda internacional que tiene colombia porque ya no tiene como como pagarla claro era muy fácil para los que organizaron este paro pues aprovecharse de la situación para sacar a toda la gente no hacía falta absolutamente nada para que la gente salga a las calles a protestar y protestó y lo hizo de corazón muchos de ellos y lógicamente todas estas protestas hay infiltrados de toda clase vándalos personajes con ambiciones políticas de un grupo o de otro pero eso tenía que haberse prevenido no es que decir oh ahora esto que está está financiado por por un grupo no sé qué de acá que Venezuela por aquí eso se supone que por hecho siempre siempre hay en todas partes hay conspiradores de un lado y de otro y los gobiernos están ahí precisamente para manejar esas situaciones y para prevenirlas ahora lo que toca pues ya después de tanto tiempo de los disturbios que fueron violentos y contra la fuerza pública que le no bueno en primer lugar los disturbios si lograron que el gobierno echara para atrás su reforma tributaria ya la sacó ya no insiste más en su reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció pero como cosa curiosa nombró a otro ministro de Hacienda y le dio el proyecto de redactar una nueva reforma tributaria de acuerdo ya con 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 lo que necesita la gente con bueno con tantas cosas cuando en realidad desde el principio hubiera sido conveniente que diga el presidente bueno ya no vamos a insistir en ninguna reforma tributaria ya no hay simplemente se acabó eso en lugar de decir que ahora vamos a hacer y creo que están todavía en eso y la gente y ya no es la gente si tiene una digamos un sentimiento bastante negativo por la policía y ese sentimiento no es como se lo plantea por los miembros dirigentes del o del comité del paro que hay que acabar con el esmad que hay que acabar con este otro eso es solamente por intereses políticos la realidad sobre la fuerza pública es diferente no hay que hacer esas no creo que sean adecuadas las reformas que la el comité del paro quiere sobre la fuerza pública porque ese no es el problema pero ellos lo hacen es por ambiciones políticas más que todo deslegitimizar y el estado debe ser fuerte con una policía fuerte bien organizada y respetuosa de la dignidad humana pero se quiere bueno se quiere se quiere ir mucho más allá y no ataca el problema cuál es el de la policía y es que en primer lugar el gobierno no debe ordenar a la policía controlar esto de la pandemia o situaciones similares de esa forma y con eso se acaba el problema y eso los comités del paro deberían enfocarse por ahí y en segundo lugar hay otra cosa que la gente que hay un problema con el manejo del orden público en Colombia y eso se hace por comparación entre cómo se hace por ejemplo aquí en los Estados Unidos y en países como en Colombia cuando yo voy por una calle en cualquier ciudad de los Estados Unidos la ningún policía y lo veo algunos o muchos me va a interceptar y me va a pedir papeles a mí y me va a requisar no me ha sucedido nunca en muchos años que llevo viviendo acá cuando voy a cualquier ciudad de Colombia y paso por una calle por una plaza pública me intercepta un agente de policía y me dice papeles o sea identificación y me requisa y eso es casi que a diario o si uno va de un lugar a otro en un vehículo de transporte público o privado lo que sea lo interceptan también hacen bajar a la población y lo requisan y examinan el documento de identidad y por un medio de un teléfono inteligente averiguan si uno tiene antecedentes penales o algo así a toda la población eso ¿qué se llama eso? eso va en contra de la constitución bueno eso va desde luego eso es un sistema represivo de la población está claro atenta contra tus propias libertades que bueno eso sucedía aquí también antes lo recuerdo yo de pequeño en la época de Franco que te pedía la documentación por la calle y bueno le tenías que enseñar al policía la documentación no había teléfonos inteligentes como dices tú pero sí que te pedían la documentación en cualquier momento incluso hubo un debate sobre la obligatoriedad o no de llevar la documentación encima y ahora vamos camino de que no sea necesario llevarla pero eso ha sido no el DNI pero otro tipo de documentación sí entonces bueno eso es un proceso evidentemente estas cosas sí que supone destellos represivos lo que está claro es que la comunidad internacional está respondiendo ante primero la comunidad iberoamericana porque si bien es una cuestión también ideológica pero el presidente de Argentina pues ha hecho una queja internacional sobre y que ha tenido la respuesta del presidente Duque diciendo que son temas internos Estados Unidos también también ha reaccionado y yo creo que realmente la represión se le ha ido un poco de las manos al gobierno en Colombia porque cuando empieza a haber muertos y empieza a haber por la acción de la policía eso eso siempre hombre no no hay incluso políticos colombianos que que pretenden llevar al presidente Duque a la a la corte penal internacional por delitos de lesa humanidad lo cual yo creo así a pronto sin tener todos los detalles que no tiene ningún sentido porque no creo que se haya hecho de forma sistemática y organizada sino que es es quizá falta de preparación de las fuerzas de orden público que también puede ser en fin en los casos de violencia extrema pues se puede uno puede esperar ciertos sucesos pero pero desde luego creo que en Colombia se ha ido se ha ido un poco de las manos si es como consecuencia de si es como consecuencia de la imposición de un de un impuesto de valor añadido tengo que decir que el tema de los impuestos es muy ideológico eso es evidente generalmente hay unas ideologías que abogan por la subida de impuestos y otras que abogan por la bajada o la eliminación de los impuestos eso tiene una alineación ideológica clara a Duque lo acusan de ser extrema derecha ¿no? sus enemigos ¿estoy en lo correcto? así dicen pero no es un socialdemócrata en realidad es un socialdemócrata no es extrema derecha ni bueno si es un socialdemócrata realmente pues no lo sé es que no me atrevo a hacer a correlacionar el sistema de impuestos con ideologías pero bueno la teoría socialdemócrata que yo creo que la inmensa mayoría decía Pedro Antonio que son todos socialdemócratas es así está por 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 gestionar un sistema de imposición de impuestos de tasas muy elevado para aquello del estado del bienestar que es uno de los estados posibles no es el único estado de los que hemos crecido un poco los que tenemos los que tienen mi edad pues llegaron a decirnos que el estado del bienestar nos llegamos a creer que era el único estado posible que el resto era el caos bueno pues es uno de los estados posibles entrar en la preferencia entre un estado y otro eso es ya si ha estado bienestar o no pues eso ya entra en el campo de la ideología y no en el campo de las reglas de juego que es donde estamos nosotros o sea yo yo en el tema de Colombia si realmente ha sido pues ha sido un enfoque puramente ideológico entonces de entrada que es la subida o la imposición de impuestos a unas personas que normalmente no los pagan eso no parece que es eso lo que le llamáis economía informal economía sumergida o bueno cualquier tipo de economía puede tiene que estar sujeta a impuestos o no eso ya depende de la ideología de cada uno yo recuerdo en España recuerdo cuando se impuso el impuesto sobre la renta de las personas físicas porque antes no había o sea eso sucedió en mi en mi generación en un año determinado que creo que incluso recordarlo 81 80 o incluso un poco más tarde no recuerdo muy bien pero fue por aquella época de hacer el impuesto sobre la renta a las personas físicas el IRPF a mano con papel autocopiativo o sea ahí se empecé yo a ver estas cosas y ahora está totalmente informatizado lo que está claro es que cuando surge un descontento sobre todo por un segmento de la población determinada como es la juventud que deriva normalmente en una violencia extrema y una represión fortísima que causa muertos y es que hay algo larvado en la sociedad no es solamente una reforma tributaria una reforma tributaria del calado que es que necesita cierto necesitar cierta explicación o cierto enfoque aglutinante necesitas ganar apoyos pero no solamente de apoyos en la asamblea en el congreso o el senado mediante un traspaso de dádivas sino que necesitas apoyos entre la masa ciudadana necesitas que haya un debate de abajo arriba que recuerdo que en España es imposible por ejemplo el tema de las pensiones pues es eso eso necesita un debate en el seno de la sociedad en España es imposible porque la partidocracia lo impide pero claro también hay un factor ideológico pero al margen de que haya un factor ideológico la sociedad civil tiene que estar lo suficientemente madura como para que se inicie un debate en la base social y eso es imposible es imposible porque sencillamente el que tiene el poder omnímodo mueve la batuta y hace con las pensiones lo que creo oportuno y se acabó y los demás estamos aquí pues un sistema distributivo cuando a lo mejor queremos capitalización del ahorro o viceversa o queremos un sistema visto pero en el tema de los impuestos lo veo igual o sea es un tema que a priori tiene un componente ideológico importante otra cosa es que la policía colombiana de que el sistema de represión sea excesivo porque tiene que haber cierta represión pero pero excesivo desde luego esto a Duque yo creo que le va a pasar factura al final ¿no? estar de acuerdo conmigo lo que pasa es que Duque no ha hecho nada diferente a lo que hacen todos los gobiernos el sistema como la policía actúa viene de hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con el conflicto armado como la CNN dice que como allí la policía estaba preparada para un escenario de conflicto con las FARC y tanta cosa y que aprendieron a a a ser preparados ellos fueron preparados para actuar militarmente y así lo están haciendo con la población civil no desde hace muchos años y no es una violencia digamos que que maten a las personas o que las torturen no es simplemente un exceso de control y la gente no sabe cómo expresarlo las libertades no sabe cómo expresarlo pero eso Fabián es un problema que está bastante generalizado es decir las rupturas democráticas tienen que ir acompañadas de esa de este tipo de rupturas eso no sucedió en España no hubo ruptura democrática tampoco hubo una ruptura en una cultura institucional de represión por parte de la policía de las fuerzas de orden público que estaban acostumbrados o sea las fuerzas de orden público tienen que ser exquisitas en la aplicación de los derechos del ciudadano que es a quien sirven o sea eso exactamente pero eso supone un proceso de formación desde abajo y supone un proceso de relevo sistematizado de la cúpula para cambiar una cultura represiva por una cultura puramente policial eso yo no nos podemos dejar llevar por los sistemas por los medios de comunicación social pero bueno lo que se ve de las policías en Estados Unidos que probablemente no te pedirán el carnet por la calle como tampoco lo hacen en el Reino Unido pero en el Reino Unido la policía no mata a la gente con mucha frecuencia sin embargo en Estados Unidos si hombre que se ve que hay armas que hay libertad para llevar armas y el policía pues tiene o ha desarrollado otro tipo de conducta pero bueno es decir matar a un niño de 15 años a tiro y cuando resulta eso tampoco es un ejemplo de policía digamos falta de entrenamiento es más que todo sí, sí, sí sin duda no, no sin duda pero si eso claro es como las graves violaciones del derecho internacional humanitario parte no sé si gran parte no sé si la mayor parte pues se debe a la falta de formación de los soldados de que saben que eso no se puede hacer bueno en la policía yo creo que pasa igual el modelo los modelos policiales tienen que caminar hacia ahí y yo creo que la ruptura democrática cuando no se da la ruptura democrática no se da la ruptura institucional que permita desterrar una cultura una cultura que es una cultura represiva que en España la hemos visto es decir en guardia civil darte un guantazo un bofetón en la calle pues estaba de lo más mal visto no tenías ningún tipo de derecho ni capacidad de réplica ni el derecho al pataleo que le llamamos de quejarse amargamente a la población no se la ve como no se la ve como ciudadana es decir ciudadanos sino como súbditos sí sí podríamos sí podríamos verlo así pero también recuerdo pues también bueno son medios de comunicación social yo no he estado allí pero creo que son los carabineros en Chile pues también ejercer o sea es decir hay técnicas para disolver manifestaciones y las técnicas desde luego hacer uso de un arma de fuego eso no está dentro de las técnicas normales o sea no puede haber muertos por herida de bala entre los manifestantes después de una carga policial eso no es asumible ahora puede haber alguien que se se quede tuerto de un ojo por una pelota de goma que entonces hay que investigar los tipos de pelota que se pueden utilizar si se si hay que disparar directamente si hay que disparar con rebote esas son técnicas de control de control de masas que se llaman pero hay una técnica que se llama en inglés se llama conceptina que es acordeón y es la regulación sistemática para el control de la masa es una regulación donde donde tienes que graduar el uso de la fuerza eso en España el ejército con su policía militar también tiene esas técnicas porque desplegamos al ejército a países que están en conflicto entonces pues tenemos nuestra policía naval nuestra policía militar con técnicas de control de masas que es como se llama lo que me sorprende a mí es que un policía profesional en Colombia no tenga esas técnicas porque al final uno no puede dejar el asfalto de las calles llenas de sangre después de una carga policial también se exagera un poco no hay mucha sangre no hay mucha sangre no hay mucha sangre pero hay muertos hay muertos sí claro no puede haber un muerto por herida de bala en una es decir puede haber un muerto en un tiroteo pero en una balacera como llamamos en algunos países de España pero es un intercambio de disparos no puede haber muertos como había aquí en la época de Franco donde había en manifestaciones había muertos por herida de bala o sea eso quiere decir que hay un policía que ha disparado con su arma reglamentaria contra la población eso no tiene otra explicación mientras que la población estaba desarmada armada con otro tipo de cosas pero no con armas de fuego hay una falta de proporcionalidad clara entonces yo creo que vamos me he enterado te agradezco mucho que nos hayas dicho o que nos hayas explicado cuál es el origen inmediato y cuáles son los antecedentes ¿no? que hay una cultura de represión policial que son las conclusiones a las que llego hay una cultura de represión policial hay una partidocracia que lo que sugiere que debe haber una ruptura democrática con un proceso constituyente para llegar a la república constitucional en Colombia como en España como en muchos otros países donde la separación de poderes en origen y donde la cultura institucional de las fuerzas de la república que son las que ejercen la violencia en nombre del estado pues sea acorde no puede estar uno reprimiendo sin más y sobre todo los políticos deben de dimitir en estos casos a un ministerio del interior un ministro del interior que en Colombia no ha dimitido si no estoy equivocado después de todos estos disturbios estas bajas de intercibiles pues no sé qué tipo de ministro del interior es pero es un ministro del interior y si la policía y eres el ejemplo del departamento y si la policía se excede en su función represora y causa una serie de bajas civiles muertos pues hombre lo primero es hacer una investigación desaustiva cesar a los responsables correspondientes y si eso se convierte en cierta cultura lo que tienes que hacer es marcharte eso es así eso es algo técnico vamos yo esto no lo veo lo veo como algo técnico ¿no? más responsable que la policía misma es el gobierno y el sistema de gobierno sí, sí sin duda porque desde ahí vienen las órdenes no, no claro por supuesto bueno yo creo que puede ser una mezcla puede ser la falta de formación policial en buenas prácticas como se llama ahora las escuelas de la policía los cursos de formación de adiestramiento y como en última instancia el poder político claro si no que algún pero vamos ahí hay una cadena que está clara entre mandos intermedios mandos superiores por eso cuando digo ese tipo de prácticas aberrantes por parte de las fuerzas del público eso la única forma de cambiarla es con una ruptura la cúpula la cúpula tienes que porque bueno tú puedes cambiar las escuelas puedes cambiar todos los años tienes promociones de acceso de policías pero la cúpula es la que la que permanece ahí y la cúpula es la que la que la que deja la cultura institucional esa y la mantiene y la sostiene en el tiempo eso eso no eso no hay otra forma a mi modesto entender que la ruptura o sea es 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 unos ceses generalizados pases a la reserva y cambiar totalmente el sistema de raíz eso es así el problema es quién hace la propuesta adecuada la propuesta es política la propuesta es política el comité en Colombia el comité del paro creo que no va a ser una propuesta adecuada sino más por motivaciones políticas bueno la propuesta la propuesta digo que es política pero podría no ser o podría ser una decisión política a propuesta de los altos mandos policiales pero es que yo creo que los altos mandos policiales pueden ser el problema en sí con una cultura una cultura represiva que viene de mucho tiempo atrás y una falta de formación auténtica y el problema actual es que estos disturbios como en todo disturbio si se prolonga por mucho tiempo se degrada más y más cada vez se hace más incontrolable sí sí claro parece que ya están el gobierno y el comité del paro van a hacer o ya están en el proceso de dialogar porque el comité del paro dice que no hace cesar el paro porque hay muchas muchas peticiones que hay un pliego de peticiones pero si se prolonga más y más los desmanes y hay un gobierno desprestigiado que la población ya no respeta pues es imposible para la misma fuerza pública hacer cumplir cuestiones que afectan a la a la misma población como por ejemplo es la el bloqueo de carreteras que no dejan pasar alimentos combustibles de un lugar a otro y eso se está presentando ya y para eso pues la policía está preparada pero cuando es tanto de tal gran magnitud que es imposible y la represión y las muertes se pueden dar en cualquier momento se degrada esto no ¿Cuál es el índice de participación en las elecciones en Colombia? Más o menos ¿El índice de participación en las elecciones? Sí 60 70% 50 55% 50% más o menos Bueno ¿Tú prevés en un futuro inmediato una ruptura democrática en Colombia? ¿Un proceso constituyente donde se llega a la república constitucional? El grave problema que tenemos en Colombia es que no no somos fuertes nosotros allá no tenemos casi presencia porque nadie en Colombia piensa en la ruptura democrática ni en un proceso constituyente con libertad política colectiva en España tenemos una labor también importante por delante en este aspecto ¿no? que bueno pues la masa de gente generalmente no se para a pensar mucha gente o no caen es algo que cuando lo escuchas te convence y te seduce intelectualmente y ya no te abandona nunca es una seducción intelectual fuerte que se queda ahí prendida dentro del cerebro pero pero bueno es una labor que no en la que no podemos descansar ¿no? todos los países tenemos que seguir seguir haciendo una labor de pedagogía ¿no? continua ¿no? de vez en cuando pues salen personas que le llegan a muchísimas personas porque tienen mucho gancho porque tienen un canal que consiguen hacerlo célebre con cientos de miles de seguidores bueno ese es ese es el camino Fabián creo que nos ha quedado claro el retrato que nos has hecho de Colombia ¿no? del problema de graves disturbios no sé cómo llamarlo ahora y que parece que hay algo larvado ahí y que tiene su origen inicial inmediato diríamos en una reforma tributaria y bueno pero que bueno que arranca también un poco en los propios vicios ¿no? de elaboración normativa que esos son comunes también a otros países donde no disfrutamos de la separación de poderes en origen y un control entre ellos bueno yo creo que nos podemos despedir haciendo votos de que la situación pase pronto porque la población está sufriendo y porque ahora parece que hay un repunte en el COVID también en Colombia con lo cual nuestros hermanos colombianos están sufriendo el doble y si además se empieza a entorpecer los suministros con el comité de paro y acciones determinadas para cortar vías de comunicación pues entonces los que más van a sufrir van a ser los más débiles como siempre ¿no? Sí ya lo están haciendo están sufriendo yo creo que Duque debería de debería de recapacitar y sacar si tiene algo de líder dentro de sí mismo sacarlo afuera el problema de él es que no tiene talento político y eso es incorregible creo eso sí sí la verdad es que sí la verdad es que a veces las naciones no se equivocan pero en las siguientes elecciones si no tiene la dignidad de dimitir y marcharse eso es lo que debería hacer es que las próximas elecciones según parece el más fuerte es Petro que no es gran cosa tampoco era 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 el adversario en las anteriores era el adversario o sea que no no hay no hay quien aunque hay muchas personas que no se han lanzado pero que podrían hay una crisis de liderazgo Fabián creo en el mundo occidental no podemos alargarlo mucho más en el programa pero hay una crisis de liderazgo evidente porque en el Reino Unido se ve estudiamos liderazgo en leadership y parece que los hispanos no hemos tenido líderes o lideresas como Isabel la Católica que son han sido únicos en la historia de la humanidad o el mismo Cortés no es de recibo que no fuera un gran líder sino es imposible es imposible con 800 caballeros hagas eso pero hoy hay una hoy hay una crisis de liderazgo eso es evidente hay una crisis de liderazgo en todo occidente cuando digo occidente siempre es Latinoamérica todo occidente y son liderazgos que hasta que no aclare alguien con una capacidad de liderazgo fuerte pues la gente está sufriendo los pueblos están sufriendo pero los líderes aparecerán los líderes aparecerán tarde o temprano tienen que aparecer sí aparecerán sin duda nos despedimos Fabián entonces ha sido un placer como siempre hoy ha sido monográfico de un tema de actualidad hemos comentado también ciertas pinceladas del ideario nuestro del MCRT que es necesario hemos visto hemos visto que bueno que la comunidad hispanoamericana iberoamericana pues ya lo decía Antonio García Tevijano esto es una idea en principio lo dicen los estatutos para España y también para Hispanoamérica para todo el mundo en general pero sí que nos sentimos mucho más cerca a nosotros Fabián nos despedimos un fuerte abrazo y nos despedimos como decía antes haciendo votos porque la situación se estabiliza en Colombia que sufrimos nosotros cuando vemos sufrir a nuestros hermanos de allí ojalá se solucione pronto este problema que nos tiene acongogados en este momento conmigo y conmigo Gracias por ver el video.